Hola para todos, mi nombre es Andrés Orozco Estrada, estoy aquí dirigiendo la Sinfónica Nacional de Colombia, una gran alegría, un gran honor y vamos a interpretar las cinco sinfonías de Mendelssohn en algo que hemos llamado el Mendelssohnfest, una fiesta de la música del compositor alemán Felix Mendelssohn-Bartoldi. Espero que todos nos acompañen. Nosotros le vamos a ofrecer al público la posibilidad de recorrer, de caminar, de viajar por la composición sinfónica de un maestro, además un genio que murió muy joven pero que escribió un montón de música entre estas cinco sinfonías y vamos a tocarlas todas las cinco, una de ellas inclusive con coro, con solista, o sea, es realmente una aventura muy interesante. Yo me lo imagino como cuando uno empieza a ver Netflix, alguna serie y puede ver varios capítulos e inclusive varias temporadas, es un poco así, cada sinfonía es una temporada porque tiene sus cuatro movimientos y te cuenta una historia y luego viene la segunda y te cuenta otra historia pero pues todo hace parte digamos de la misma idea, entonces es eso, es venir aquí a hacer una maratón como las que hacemos por estas plataformas, en fin, una maratón de un compositor que se llama Félix Mendelssohn Bartoldi. Pues Mendelssohn, como decía yo en algún momento, fue un genio, tocaba el piano, era un genio del piano, era un genio del órgano, era director de orquesta también desde muy joven, fue muy famoso y se volvió muy famoso porque redescubrió, llamémoslo así, la música de Bach, de Johann Sebastian Bach, era un compositor de origen judío, que su familia lo bautizó protestante alemán y todo eso como para ser parte también de la del momento cultural de Alemania de esa época. A los 15 años compone su primera sinfonía después de haber escrito unas 12 más o menos sinfonías para cuerda y esta primera sinfonía por ejemplo es supremamente apasionante me parece a mí, es una sinfonía de un joven talento, de un joven genio pero tiene un montón de energía, es una sinfonía escrita en menor, en do menor, que uno pensaría que puede tener alguna relación con Beethoven y su quinta sinfonía que también es en do menor, pero en cualquier caso una sinfonía llena de mucha energía, de mucha vivacidad y un joven genio buscando su propio lenguaje, eso pasa en la primera sinfonía. La segunda sinfonía que el compositor compone es la que nosotros conocemos como la última, como la quinta, que eso además me parece a mí pues es muy de la de aquella época que entre mil cosas pues los números y todas las publicaciones se van corriendo pero esta segunda sinfonía está como su nombre lo indica está inspirada en una celebración por la cual el compositor quería o quiso componer esta esta sinfonía en homenaje a los escritos de la reforma de Luther y todas estas cosas y tiene cosas muy bellas por ejemplo utiliza los trombones que hasta ahora no los utilizaba y los trombones aparecen al comienzo de la sinfonía solamente en la introducción y en el último movimiento que son los momentos más digamos más sagrados más más de la iglesia más de los cantos de los corales y eso fue una de las cosas más interesantes de esta sinfonía Mendelssohn hace una especie de cantata es decir una obra casi coral pero sin coro la flauta por ejemplo entre el cuarto y el tercer y cuarto movimiento hace una pequeña cadencia antes de hacer un canta el coral es decir hay que imaginarse Mendelssohn en la iglesia protestante escuchando bajo dirigiendo Bach y él lo incorpora en su sinfonía y luego a pesar de todo eso pues encuentra su propio lenguaje con con esa vivacidad con esa con esa energía y con esa elegancia también que lo caracteriza la tercera sinfonía realmente es la cuarta es la que escribió de cuarto que es la casi la más famosa de alguna manera que es la que llamamos la sinfonía italiana y bueno se dejó inspirar por todo está por toda esta belleza y magia de de italia y compone esa sinfonía que que está llena de eso de vivacidad es una sinfonía súper virtuosa para la para toda la orquesta para los violines para los vientos todo el mundo está digamos como se dice sentado al borde de la silla poniéndola toda súper concentrado y tiene una energía impresionante abre con la repetición de las maderas y luego una melodía súper brillante termina el último movimiento con un saltarello que es una danza digamos tradicional italiano muy cortita pero pero llena de toda esa de toda esa danza de toda esa energía y bueno hace de todo en esta sinfonía luego venimos a la cuarta sinfonía que realmente no es la cuarta sino la que es la número 2 que es la que se llama lo que sang es decir como un canto de alabanza que realmente es una sinfonía inspirada en salmos del antiguo testamento una sinfonía que está pues en su versión digamos original como está concebida pues en eso una alabanza a dios al señor a la creencia a la esperanza una sinfonía que por consiguiente emplea el coro tenemos un coro que tiene unos solistas dos sopranos un tenor y una orquesta también en la primera parte hace solamente una introducción orquestal que es casi una sinfonía en la sinfonía veintitantos minutos de solo orquesta y luego ya hace una transición muy muy bella muy muy orgánica a la parte vocal yo siempre digo que independiente de lo que uno crea digamos del punto de vista que si creyente religioso lo que sí es que esta música tiene yo creo que dos o tres componentes muy bonitos y es que es una música muy bella que le llega uno al alma independiente repito independiente de que tanto crea uno en dios o no en diferentes religiones y lo que sí es que el mensaje en el texto que está escrito aquí habla de eso de la esperanza de creer de la ilusión de pasar de la oscuridad a la luz y todas esas cosas yo creo que el ser humano siempre las necesita y la última sinfonía que sería la quinta pero que no es la quinta sino la número tres es la sinfonía que tiene como título la escocesa decidió escribir esta sinfonía de inspirado en un viaje que él hizo por esta zona y dentro de las digamos la sensación de inclusive del clima de los de los palacios de lo que encontró allí se dejó inspirar y escriben una de sus cartas una nota muy cortita diciendo acabo de encontrar la inspiración para mi próxima sinfonía que tendrá que estar inspirada en este paisaje en esta región escocesa entonces aparece esta sinfonía una sinfonía también muy bella que está conectada todo el tiempo todos los movimientos van uno después del otro sin interrupción y que digamos que describe un poco de este este lenguaje escocés pero que por otra parte también abre una dimensión muy romántica es el méndez son ya plenamente romántico ya expresando todas sus emociones todas sus alegrías todas sus tristezas de una manera bellísima muy intensa con la orquesta digamos expuesta y entregándolo todo esas son las cinco sinfonías de méndez